Más de tu amor quiero sentir en mí, más para así poder vivir feliz, más de tu aliento que se pregna en mí, más de esas cosas que me haces decir, más de tus besos quiero más, de tus ansias muchas más, de tu amor, de agonía, vida mía, quiero más de la gloria, de sentirte a mí, tierras, momentos de dulce ilusión, más de tus besos quiero más, de tus ansias muchas más, quiero muchas, muchas más. Más de tu aliento que se pregna en mí, tierras, momentos de dulce ilusión, más de tus besos quiero más, de tus ansias muchas más, de tu amor, de dulce agonía, vida mía, quiero más, de tu aliento que se pregna en mí, tierras, momentos de dulce ilusión, más de tus besos quiero más, de tus ansias muchas más, de tus ansias muchas más, quiero muchas, muchas más.